Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 8. Cuando oyó Asa, las palabras y la profecía del profeta Sarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová, que estaba delante del pórtico de Jehová. Primero Dios.